Seguimos con el COVID. Es imposible no hablar del tema, pero resulta que la semana pasada el gobierno habilitó, y lo comentaba Jimena justamente, habilitó que uruguayos o residentes que estén cursando COVID en el exterior puedan ingresar al país. La condición es que lo hagan en un vehículo particular y no colectivo. Es como un vehículo burbuja. Volvemos al concepto burbuja, ¿se acuerdan? Sí. O sea, sería vehículo burbuja. O tu burbuja móvil, por ponerla de alguna manera. Desde la Asociación de Funcionarios Aduaneros están reclamando que no existen garantías sanitarias para los funcionarios que reciben a esos uruguayos o residentes por COVID y que tampoco se ha implementado por parte de las autoridades un corredor sanitario donde los usuarios que cursen la enfermedad puedan realizar sus trámites sin la necesidad, por ejemplo, de bajar de tu burbuja móvil y con ello reducir las posibilidades de propagar el virus. Esto es lo que se plantea a priori. Por eso, nosotros estamos en contacto a esta hora de la mañana con Juan Martín Clavijo. Él es integrante del Consejo Directivo de la Asociación de Funcionarios Aduaneros. ¿Estás en Rivera, Juan Martín? Buen día. Ay, no lo oímos. ¿No nos escuchás, Juan? Buen día, buen día. Hola, hola, Juan. Ahora sí. Buenos días. Estás preguntando si... ¿Cómo? Hoy no te escuchamos. Sí, sí. Me encuentro en Rivera trabajando. Ah, en el departamento de Rivera. Bueno, contanos, Juan, ¿cómo recibieron ustedes el anuncio este que se habilita el ingreso de uruguayos o residentes con COVID a Uruguay? Yo hice como el preámbulo, pero me gustaría que tú lo explicaras. Sí, perfecto. Mira, nosotros el día 18, los sindicatos de inmigración, salud pública y aduanos, estuvimos reunidos preocupados ante la decisión del gobierno, como tú ya mencionabas, en permitir el ingreso de uruguayos y extranjeros residentes en Uruguay con COVID positivo. A nuestro juicio, el decreto aclara, se habla de una improvisación donde no se previó con antedelación los pros y los contras de esta medida. Los funcionarios de las distintas unidades ejecutoras no contábamos con los elementos y los equipos de seguridad personal, de protección personal, adecuados para atender a esa población. Y al mismo tiempo, lo que hemos denunciado es de que en Rivera, en el caso puntual de Rivera, nunca se instaló ese corredor sanitario que tú bien mencionabas, como si en otras partes del país, que funcionó, y bueno, y donde los usuarios que cursen esa enfermedad puedan realizar sus trámites y la necesidad de bajar esos vehículos, manteniéndose, como tú bien mencionabas, en esos vehículos uruguayos. ¿Qué se necesita para formar el corredor? Perdóname. Haciéndome la imagen en la cabeza. ¿Qué se necesita para formar ese tipo de corredor? Bueno, en primer lugar, un lugar específico donde se puede atender a esa población y que no tengan contacto directo con el resto de la población. Como sí existe en Fraiventos un corredor específico donde se da atención a ese tipo de usuarios. Además de que los funcionarios no contábamos con los equipos de seguridad personal, riesgo para el funcionario, pero también riesgo para el resto de la población que sí tienen contacto con esas personas. Es por eso que nosotros hemos solicitado que ellos tomaran las medidas correspondientes y de forma urgente. Pues de esta forma permanecemos nosotros y el resto de los usuarios también propensos a la infección y al contagio de la enfermedad. De pronto lo dijiste, pero ¿qué argumentos grimen para no instalar ese corredor? Porque es una zona de muchísimo ingreso. Claro. Te escucho muy cortado. ¿Qué le dijeron las autoridades de por qué no instalaron hasta ahora ese corredor? Sobre todo pensando que es una zona del país donde se produce mucho ingreso. Bien. Nosotros recién el día de hoy vamos a mantener una reunión con las autoridades departamentales de salud, donde allí evidentemente vamos a tener las aplicaciones del caso y escucharlos a ellos también y en definitiva buscar en forma conjunta una solución a este problema. Nosotros también nos preguntamos las mismas por qué hasta el día de hoy no se ha instalado un corredor sanitario donde le traiga las garantías a todas las partes. Juan Martín, ¿cómo es el procedimiento del uruguayo o residente en Uruguay que está infectado por la COVID-19 e ingresa a través de la frontera de libramento de Rivera? ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Cómo es esa dinámica? Bueno, los uruguayos o los extranjeros residentes que ingresan por el caso puntual de Rivera, lo primero que tienen que hacer es acercarse a migraciones, hacer los trámites migratorios de rigor, que convengamos que el lugar donde está instalado migraciones no es el mejor de todos puesto que es un shopping y no hay garantía que la persona se baje directamente, haga la fila, tome contacto con los compañeros de migración, haga los trámites y luego vuelva a su burbuja, sino que está en contacto con todo eso. E insisto, es un shopping donde hay tiendas, hay una cantidad de... Sí, es enorme, ese señaliz es enorme, sí. Exactamente. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo justamente es eso. Y al mismo tiempo, Aduana no está allí, Aduana está a 11 kilómetros de distancia en Curtizaitas, lo que implica que entre los compañeros de migración y los compañeros de Aduana haya una coordinación simultánea. Una vez que hace el ingreso una persona por allí, se avise al control de Curtizaita y al mismo tiempo Aduana le avisa al ejército que también ella está allí en Paso de Fronteras para decirle, bueno, mirá, en tal vehículo, tal matrícula va a ingresar una persona o tantas personas con COVID-19 para que el compañero también sepa que tiene que tomar todas las medidas de seguridad con los equipos de protección personal a efectos de poder darle el trámite correspondiente a esa persona. Ahora, ¿esos trámites no se pueden hacer online previamente y la gente llegar en el vehículo y el funcionario a través simplemente, manteniendo la distancia a través de la ventanilla, poder verificar la documentación y seguir adelante? O sea, ¿por qué hay que bajar y hacer fila? Digo, conozco el lugar, ¿no? Claro, justamente la idea del corredor sanitario es esa, no virtualmente, pero que puedan justamente pasar por un lugar donde estén aislados sin descender el vehículo para que puedan hacer estos trámites. En el caso de Aduana es imposible poder hacerlo virtual porque eso requiere una inspección física al vehículo, digo, porque están entrando a un país y evidentemente requiere de que ese vehículo se ha inspeccionado a efectos de poder ver también que no le estén transportando en una mercadería ilegal o prohibida. Bien, ¿y se tienen datos ya de cuántas personas ingresaron cursando la enfermedad por Rivera o por el resto de los otros pasajes? Mirá, hasta el día domingo fueron 300, 170 solamente por Friventos y en Rivera fueron 68 hasta el día de ayer. Bien, o sea, 68 personas que tuvieron que hacer eso, ¿no? Bajar de su auto, ir hasta el shopping, hacer la cola, todo teniendo COVID. Exactamente. ¿Está confirmado que esas personas son todas con COVID o estás hablando de número general? Todas con COVID. No, no. Las 68 personas fueron COVID positivos. Evidentemente los ingresos son mucho mayores. Estoy hablando solamente de los ingresos de COVID positivos. Bien, ¿y hay funcionarios con COVID? ¿Trabajadores con COVID? Sí. En el caso de los compañeros de migraciones, sí. Hay dos compañeros que se encuentran con COVID. Y la infección fue producto de contagios a nivel laboral o vienen por otro lado, a nivel rutinario, de familia, etc. Eso no lo sabemos porque, como ustedes bien saben, esto ya se está... Es imposible hacer la línea justamente de trazabilidad del virus. O sea, que no sabemos si fue por contacto en trabajo o en contacto particular. ¿Y cuál es la actitud de los empleados, no? Porque en realidad, cada vez que uno tuvo contacto con un positivo o da positivo, el protocolo indica determinadas actitudes o lo que uno tiene que hacer. Y cuando tiene que atender a una persona así, ¿puede llegar a decir, no quiero atender, no es prudente, no es correcto? Lamentablemente no. Los compañeros de migraciones no pueden decir que no. Recordemos que ellos dependen del Ministerio del Interior. Y no pueden decir que no pueden atender a una persona y darle el ingreso al país. Y aduanas tampoco. Por eso es lo que nosotros venimos denunciando y exhortando a las autoridades que nos brindaran los equipos de protección personal adecuados. Cosa que lo hemos conseguido gracias a la intervención de los compañeros de COFES también. En el día de ayer han llegado a Rivera y a otros puntos del territorio nacional estos elementos de protección que ya fueron y están siendo entregados a las distintas unidades ejecutoras. Y bueno, porque por lo menos que son las garantías que venimos pidiendo, nos queda pendiente lo del correo sanitario, que en unos breves minutos vamos a estar en la reunión con la Dirección Departamental de Salud para intercambiar ideas, escucharlos a ellos y en definitiva buscar una solución en forma conjunta a este problema. ¿Fue improvisada esta decisión de sacar este decreto o qué crees tú? Bueno, yo lo dije anteriormente, para nosotros claramente sí, digo, porque no se previó con antelación los precios y los contras de esta medida. Por un lado, abren la excepción para que puedan ingresar estos ciudadanos, pero al mismo tiempo tampoco se previó que no existían las condiciones físicas y adericias adecuadas para hacer un correo sanitario y tampoco se consultó y ni siquiera se previó que las distintas unidades ejecutoras que tenemos el deber de contralor de esto, tuviéramos las garantías, por lo menos los elementos de seguridad idóneos para poder atender a esta población. Bueno, Juan Martín Clavijo, integrante del Consejo Directivo de la Asociación de Funcionarios Aduaneros, gracias por este contacto, vamos a estar expectantes a ver qué pasa con los resultados de esta reunión y a ver qué es lo que consiguen ustedes finalmente por seguridad de todos, ¿no? Te le agradezco, soy yo, muchas gracias. Dale, bárbaro.